Nos va a hablar de Aislantes Topológicos, una breve introducción. Pablo es graduado de Física de aquí de la Facultad de Ciencias. Se graduó en 2017 y ahorita está en la maestría... ¿No? 2018. Ah, bueno. Y ahorita está en la maestría de Física, también de la universidad de aquí. Y presentó una tesis de licenciatura de Información Asistida por Ruido. Transporte Cuántico Asistido por Ruido. Transporte Cuántico Asistido por Ruido. Y pues ahora tiene proyectos en Información Cuántica y Últica Cuántica. Y su asesor es... Roberto León. Entonces, bueno, pues Pablo nos va a presentar. Ok, gracias. Gracias a ti, Mariana. Bueno, va a ser una charla larga. Trataré de abarcar bastante contenido, pero todo con el objetivo de tener una introducción a este tema que es... es muy amplio, es complejo. Y bueno, ahí se requieren conocimientos de muchas ramas de la física. Entonces, voy a tratar de que lo que yo diga sea bastante claro, como tratar de clarificar cada parte de lo que voy a necesitar. Pero si algo no se entienden, por favor, pregúntenme. Ok, como decía Mariana, pues yo soy el de aquí, él es mi asesor. Y trabajamos en nucleares. Entonces, sí, a nosotros nos interesa estudiar básicamente el transporte. O sea, el transporte de cargas, transporte de energía, transporte de información. En particular, hemos hablado de transporte, como fue en mi tesis de licenciatura, transporte cuántico asistido por ruido, en un sistema cuántico abierto. Y ahora lo que queremos hacer es llevar eso, pero a fotones, un transporte fotónico. Bueno, pero antes de llegar hacia allá, eso es lo último que voy a platicar en la charla. Lo que voy a platicar antes, bueno, es un poco de historia, de repaso de qué pasó en materia de conductores. Y después, cómo ha ido evolucionando y por qué nos interesa desde el punto de vista topológico. Y qué nos tiene que decir acerca de esas hipótesis. Eso ya es más bien platicarles de mi chamba. Como hipótesis acerca de correlaciones cuánticas e información cuántica. De eso no voy a hablar tanto, pero el objetivo es llegar allá. Ok, entonces la estructura de la charla más o menos se ve ahí. Va a ir saliendo cada vez que termine una sección para que vean más o menos cuánto falta y no se aburran. Pero creo que a la mitad va a haber un break, ¿no? Ok, entonces voy a empezar platicando, pues, qué diablos es un aislante. Queremos hablar de aislantes. Entonces, al menos clásicamente nosotros los entendemos en términos de sus diagramas de bandas. Es muy fácil entender que, al menos es intuitivo entender que los aislantes, bueno, son cuando los electrones no pueden transportarse por ese material. Aislantes eléctricos. Y, pues, bueno, nosotros lo pensamos en términos de un diagrama de bandas. Su análogo completamente, el otro extremo, no el aislante, sino lo que no es aislante, lo más no aislante posible es un conductor. Eso significa que todos los electrones pueden transportarse fácilmente en una superficie. Y eso se debe, bueno, a que todos los electrones que conviven entre los electrones que conducen, que son los que viven en la banda de valencia, y los últimos electrones que están en la capa final de nuestro material, están cerca. Entonces, la banda de conducción como que siempre tiene un flujo disponible de electrones por los que puede ayudar a los electrones externos o con una diferencia de potencial a fluir. Ok. Eso está claro, ¿no? Pero resulta que después, en otro tipo de materiales que se llaman semiconductores, existe una brecha entre estas dos bandas, un band gap. Y, bueno, ese band gap es pequeño, tan pequeño, me van a preguntar qué tan pequeño, bueno, tan pequeño como para que la temperatura nos ayude a que los electrones de la banda de valencia salten a la banda de conducción. Pero tenemos que nosotros ponerlo, o temperatura, un campo eléctrico, un campo magnético, una perturbación de cualquier tipo en el sistema, que nos ayude a pasar de la banda de valencia a la banda conductora. Ok. Bueno, un aislante justamente es un material en el que no, ni con campos magnéticos muy fuertes, ni eléctricos, ni mucho menos temperatura, podemos hacer que los electrones de la banda de valencia salten a la de conducción. Entonces, nada pasa. Ahora, si ustedes lo piensan en términos de cuarto semestre de la carrera, tienen dos placas, un, 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 ¿cómo se llama? Bueno, es un aislante de placas paralelas, que son dos conductores y en medio tienen aire, o un acrílico a veces le ponen. Bueno, pues justamente lo que vemos, sí, gracias a un capacitor, es que ahí no hay cargas que se transporten. Entonces, cuando nosotros medimos la diferencia del potencial, pues nos da cero. Bueno, más bien, la diferencia del potencial es distinto de cero, pero la corriente no es cero, no pasa nada por ahí. Bueno, esos, digamos que esos son, ah, esos son aislantes clásicos, esos son los aislantes que a nosotros nos suenan intuitivos, pero también resulta que hay otro tipo de aislantes. Aislantes que no se pueden entender directamente de su diagrama de bandas. Bueno, para eso fue, son las primeras personas que hablaron de otro tipo de aislantes, se ganaron un premio Nobel en el 77. Fueron Anderson Mott y Hasbrook Van Vleck, no sé si lo pronuncié bien. Pero, bueno, se ganaron un premio Nobel por descubrir esos tres tipos de aislantes. En particular, Anderson es un tipo de aislante que nosotros, en el grupo de investigación, hemos utilizado para modelar qué pasa con el transporte en una red fotosintética. Bueno, lo que pasa es que, por defectos del sistema, los electrones o la corriente que fluye ahí, bueno, en ese caso son exitones, son fotones que van pasando por la red, se quedan localizados en una región del espacio. Y esa localización, localización de Anderson, se debe a defectos en el sistema. Es como si ustedes ponen defectos aleatorios en una placa, en una red, y resulta que la diferencia de defectos significa que tienen energías de excitación distintas, aleatoriamente distintas, y si tienen, en una región tienen una diferencia marcada entre distintas energías de potencial, bueno, lo que descubrió este señor, y lo aplicó a descubrir un tipo nuevo de aislantes, es que se forma un estado localizado. O sea, que la probabilidad que tiene la partícula de estar ahí es muy alta. Entonces, él inventó eso, pero otro señor también dijo, oye, no, pero puede ser que en este tipo de materiales no estás considerando interacción entre electrones. Entonces, él consideró interacción entre electrones. El modelo es mucho más complicado, pero bueno, describe mejor la realidad en ciertos aspectos. y también descubrió que eso se podía utilizar como un aislante, pero nosotros vamos a centrar ahorita, en los próximos 15 minutos, en hablar sobre un aislante de Hall. Ok. Entonces, si ustedes han escuchado hablar del efecto Hall clásico, ¿sí? ¿No? Ok, el efecto Hall clásico, aquí puse las ecuaciones con el objetivo de que vieran que todo es según la ley de Newton, fuerza de un campo eléctrico, fuerza de Lorentz, y este es un término de arrastre, ¿sí? Ese tau es un tiempo que es el tiempo, o sea, lo que estamos modelando es el transporte de un gas de electrones en una placa dosdimensional, y bueno, todo eso es hasta aquí, ¿no? Le metemos un campo eléctrico, un campo magnético, vemos cuál es la fuerza, este es fuerza, este es Newton, vemos cuál es la fuerza que sienten esos electrones que se están transportando con estas dos cosas, pero además estamos considerando que están siendo frenados por otros electrones que están ahí, o por defectos, o no nos interesa, ¿no? Lo importante es que el tiempo entre colisiones de cada electrón, o de la cosa que estamos interactuando, es tau. Ok. Al reescribir esta ecuación en términos de la densidad de corriente electrónica, que se escribe así, n es la densidad de electrones, es la carga de electrones, y b es la velocidad que tienen, esta ecuación, bueno, es una ecuación, este j es un vector en dos dimensiones, entonces resulta que al reescribir esta ecuación en términos de esta j, se escribe así con esta matricilla, esta matricilla está en términos de este parámetro omega b, que es la frecuencia de ciclotron, que es básicamente, si ustedes ponen a un electrón fluir con un campo magnético, pues es la frecuencia a la que van a, van a girar los electrones, porque se van a mover en circunferencias, eso es importante. Entonces se va a ver así nuestra ecuación, y esto nos parece bastante conocido de electro, si ya llevaron electro, porque se ve, esto es, si ustedes le quiten, si esto fuera un número, no una matriz, esto sería, pues básicamente la conductividad, el escalar conductividad, que tanto la placa conduce, o que tanto el material conduce, y justamente la corriente es la conductividad, veces el campo. Bueno, aquí solamente estamos considerando un tensor, porque tenemos conductividad en otras direcciones, entonces no es un escalar, sino es una matriz. Y ese tensor está dado de esta manera, donde, aquí lo único que hice fue invertir esta matriz, entonces aquí nos queda una sobre el determinante, saca un factor común, y este sigma de c es la conductividad de la placa, cuando b es igual a cero. Este modelo se llama el modelo de Drude, entonces, por eso le ponen sigma de c, porque es la conductividad de Drude, o de Drude, no sé cómo se pronuncia. Ok, pero resulta que cuando apagamos el campo, pues la frecuencia de ciclotrón es cero, y lo único que nos queda, entonces es, la corriente, la conductividad, hay un error, conductividad, conductividad cuando, cuando ves justamente igual a cero, ok, bien, pero ahora lo que nos interesa ver, y en particular lo que se puede medir experimentalmente, es la resistividad, es decir, queremos ver cuánto trabajo le cuesta a nuestros electrones fluir por la plaquita, ¿verdad? Bueno, esa conductividad, perdón, esa resistividad se va a medir como uno entre la conductividad, tiene sentido, y entre matrices es exactamente lo mismo, entonces es la inversa de la conductividad, es la matricita que ya teníamos aquí. Entonces, nos queda de esta manera, y cuando vemos las componentes de la resistividad del primer elemento, el XX tiene esta forma, y el XY tienen, los que están en la diagonal tienen esta forma, entonces, vean que es interesante, y esto quiero que se les quede claro del efecto Hall clásico, ah, spoiler, no, no, no vieron lo que sigue, pero, lo que pasa ahí es que la resistividad depende linealmente del campo, ¿ven? entre nosotros aumentamos, entre más aumentamos el campo, la resistividad va a ir creciendo, pero linealmente, eso es interesante, es importante, ¿no? Es lineal, y aparte, vale mucho la pena destacar que aquí, o sea, vean que esta N, dijimos que era la densidad de electrones en el material, y esta es la carga, es una cantidad fundamental, pero la N, que es la densidad de electrones, es una propiedad microscópica del material, ¿están de acuerdo? Ustedes van y ven cuántos electrones van fluyendo por ahí, y bueno, eso seguramente tiene que ver algo con cuántica, ¿no? O sea, uno ya, ya siente ahí como que, no, 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 a ver, ahí hay algo cuántico, ¿no? Entonces, lo interesante es ver que la resistividad, la estamos comparando, o la podemos medir experimentalmente, y sabemos cuánto va a medir, o al menos sabemos cuál va a ser su variación respecto al campo, pero en términos de una cantidad microscópica, eso es interesante, ¿no? Ok, entonces, quédense grabada esta gráfica, vean, la línea roja es la resistividad en XY, y la línea azul es la resistividad en XX, ambas varían, o sea, esta varía linealmente, y esta es una constante, ¿no? Respecto al campo, ok, bueno, pues uno pensaría que, este, yo soy teórico, y a mí me gusta pensar, ok, a lo mejor este no es un modelo muy cercano a la realidad, pero sirve para decir algo, ¿no? del comportamiento, pero un día viene un experimental y me dice, no, ya hay un error, ok, gracias, y ya, a lo mejor este no era el numerito como tal, sino que aquí había, se mueve un poquito la gráfica, o varía un poquitillo para allá, a lo mejor no es totalmente lineal, pero es cuadrática, porque yo aquí en este modelito no estoy considerando muchas cosas, y alguien viene al experimental y me dice, no, es que esto varía cuadráticamente, o de otra manera, ¿no? Bueno, yo le creería, porque pues él es el experimental, pero resulta que justo llegó un experimental muy pesado, Glitzing, alemán, trabajando con Dorda y Pepa, y en 1980 sacaron este paper, ellos dos hicieron las muestras, y este señor hizo el experimento, y justamente decían, a ver, ¿qué pasa cuando le metemos un campo magnético muy, muy intenso a la placa? y aparte la trabajamos en una temperatura muy baja, como a 1.8 Kelvin, y el campo, si me lo preguntan, es como de 14 teslas, o sea, es un campo magnético muy fuerte, digamos que con 5 teslas ya es súper pesado, bueno, él lo hizo con 14 teslas, y ¿qué creen que fue lo que encontró? Voy a pasar a la siguiente gráfica, lo que encontró fue que la resistividad, la que no tiene picos es la resistividad en XY, la resistividad en XY, esta, cuando lo medía experimentalmente, no variaba linealmente, sino que, y ni siquiera exponencialmente u otra cosa, sino que iba siendo como unas superficies constantes, se llaman plato, entonces iban haciendo estos plato, digamos de una manera periódica, y él decía, ¿pero por qué? y además lo que midió en el laboratorio, es que podía determinar exactamente, cuántos plato iba a haber en una muestra, y resulta que el número, era múltiplo de esta constante universal, 2 pi h barra entre e cuadrada, por 1 entre nu, donde nu es un entero, y esta cosa que está aquí, e cuadrada entre h barra c, bueno, aquí le falta la c, es la constante de estructura fina, entonces de hecho publicó el paper, vean, el nombre del paper era, determinación como super, con high accuracy, de la medición de la constante de estructura fina, basada en una resistencia de Hall cuantizada, o sea, no solamente descubrió, la resistencia de, que la resistencia de Hall estaba cuantizada, sino que además descubrió una manera de medir, esta constante que sale en todos lados en física, de una manera super precisa, esto es 1 sobre 137, y él lo calculó, con una precisión, o sea, esta cosa es un entero, este 1 entre nu, bueno, el 1 entre nu sería una fracción, pero el nu es un entero, con precisión por 10 a la menos 9, y él lo midió en su laboratorio, bueno, le dieron un Nobel, le dieron el Nobel en 1985, y pues, por descubrir el efecto Hall cuántico, y esto, bueno, uno pensaría, ok, ya se acabó ahí, no, resulta que después llegó un señor, después llegó un señor que se llama Loughlin, que va a salir un poquito más adelante, que decía, oye, pero qué pasa si, si le aumentamos, por ejemplo, los defectos a la red, bueno, a la placa, o si la doblamos, o si algo, pasa algo con el efecto, o sea, a lo mejor, lo que tú me diste aquí, es porque tu placa estaba super mugrosa, o porque estaba muy limpia, o qué sé yo, porque dependía de los defectos, o de la pureza del material, pues resulta que él lo hizo, y entre menos defectos tenía la placa, estas plaquitas, estas superficies, esos plató, no solamente no desaparecían, sino que se hacían más, y lo más interesante, y que es muy emocionante, es que se partían, pero en pedazos fraccionales, o sea, que ese señor, de hecho, descubrió el efecto Hall cuántico, este es el efecto Hall cuántico entero, y él descubrió el efecto Hall cuántico racional, o semi entero, entonces, eso nos dice que hay algo ahí, ¿no? 10 minutos, o me voy a caer, ok, entonces, pues algo debe de haber ahí, ok, entonces resulta que, pues queremos explicar el fenómeno, y pues justamente esto, esto fue interesante, ¿no? que, ah, y entonces a lo mejor alguien se está preguntando, oye, pero espera, 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 ¿cómo vuelves? o sea, en cuántica alguien siempre nos dice, fíjate bien lo que está pasando, tiene que tener un símil clásico, ¿no? o sea, hay alguna manera de llegar al, al que está pasando clásicamente, si la manera de llegar es eso, tomando en cuenta cada vez más, y más, y más, y más defectos, como les decía, ¿no? se va a hacer una cantidad, sigue siendo numerable, pero ahora es racional, de plato, bueno, y conforme vayamos aumentando los defectos, ese se va a hacer un continuo de plaquitas, y vamos a regresar a la línea que teníamos antes, y eso, eso no lo vamos a hacer aquí, y no sé cómo hacerlo, pero es muy complicado, y lo hizo Lovelin, considerando cosas, eh, bueno, con teoría de perturbaciones de, de más orden, nosotros vamos a utilizar, ah, bueno, no lo vamos a hacer, pero lo que les voy a decir es que, pues justamente eso les interesa, como que hay aspectos que son invariantes al desorden en el sistema, o sea, la corriente cuantizada de Hall, no depende de los defectos de la red, no depende de la forma, este, pues es, parece que es un efecto invariante al sistema, a la forma del sistema, entonces, pues seguramente algún matemático vino y dijo, oye, ahí hay topología, no, no, la verdad es que, vino un señor que se llama Berry, y la verdad es que no sé si él era matemático, pero si no, era un físico teórico que le interesaba mucho la parte matemática, y entonces, bueno, él se puso a pensar en que, ustedes, ¿en qué semestre van de la carrera? ¿Ya llevaron cuántica? ¿Sí? ¿Ya llevaste cuántica? No. ¿Tú ya llevaste cuántica, Mariana? Ok, bueno, entonces, ¿se acuerdan? ¿Ustedes por allá? No, ok, pero ustedes han escuchado hablar que el estado de un sistema, se puede escribir así, ¿no? Como una, esto es una casita con un triangulito, y está pues evaluado al tiempo cero, entonces, déjenme ponerle así, y déjenme decirle que, déjenme decirles que nosotros queremos ver, voy a usar el pizarro, eh, ah, tenemos a, ay, sí, ay, bueno, tenemos al sistema, que está aquí, ¿ya se lo imaginan? Este es el sistema, ah, gracias, cuidado, gracias, entonces, tenemos al sistema, este es el sistema, al tiempo t igual a cero, y queremos ver qué pasa, cuando lo evolucionamos a un tiempo t igual a t, ¿sí? Este es el sistema en prima, y lo que pasa aquí es una cajita negra, ¿no? No sabemos qué es, imagínense qué es, es esta r de t que aparece ahí, es un parámetro que depende del tiempo, pero lo importante es que va a depender suavemente, ¿ok? Lo estamos evolucionando adiabáticamente, entonces, mediante una cosa que se llama el teorema adiabático, nosotros podemos asegurar que estos estados van a seguir siendo ahí en estados del sistema, o sea, esta cosa va a tener un hamiltoniano, que depende del tiempo a t igual a cero, y esta cosa va a tener otro hamiltoniano, que depende del tiempo, pero en términos de ese parámetro r de t, que puede ser un campo magnético, puede ser un campo eléctrico, qué sé yo, Una caja negra que está ahí adentro, y depende lentamente de él, o sea, lo vamos a ir evolucionando, pero muy lentamente, continuamente, ¿no? Despacio, ok, utilizando esa hipótesis, podemos utilizar el teorema adiabático, y lo que nos dice es que a cada paso, a cada tiempo, el sistema se va a encontrar en un eigenestado del hamiltoniano, a ese tiempo, ¿ok? Eso es todo lo que dice el teorema adiabático. Bueno, y entonces, salvo una fase, eso es lo importante, o sea, que nosotros podemos determinar al estado, si es un eigenestado del tiempo, del hamiltoniano en ese tiempo, pero salvo una fase. Bueno, justamente lo que queremos saber es cuánto, cuánto, cuánto vale esa fase. Bueno, entonces, esa fase, a lo mejor se les hace conocido, si alguna vez lo han visto en la vida, pero esta es la fase de la ecuación de Schrödinger, así clarita, este, y esta es la fase que nosotros justo estamos metiendo, por ver cómo, cómo cambia el sistema, este, este es el cambio del sistema al tiempo T', evaluado en el tiempo T', y entonces, al hacer el producto interior, estamos comparando cuánto, cuánto cambia el estado, ¿no? entonces, al integrar este de T', debería ir de fuera del Ket, entonces, cuando lo ponemos afuera del Ket, integramos sobre todo los tiempos de 0 a T, este, imagínense que este T mayúscula es este T que tengo aquí, y, pues eso nos va a cuantificar cuánto, cuánto el sistema cambió por, por esa evolución lenta, ¿no? del, del hamiltoniano, todo eso tiene sentido, ok, entonces, ese cambio, este señor lo llamó Berry Face, la fase de Berry, le voy a decir gamma de aquí a, de aquí a lo que sigue, pero, uno empieza a pensar que a lo mejor eso ya nos ha salido antes, pues resulta que, bueno, se escribe así, ya cuando lo metemos a las ecuaciones, esta es la evolución de unitaria de Frödinger normalita, y esta es la evolución con la fase de Berry, y este es el estado final, entonces, el estado del tiempo T va a evolucionar, se va a ver como este, como este estado, con este tiempo T, con estas dos fases, entonces, aquí debería ser en 0, porque aquí estoy evolucionando de 0 a T, ok, no importa, imagínense que hay un 0, pero entonces, inspirados en el potencial vectorial, si el magnético, el que tenían en la cabeza, pues resulta que nosotros podemos definir, bueno, nosotros definimos A N de R, como esa, como la fase de Berry, pero sin la integral, y con una I ahí metida, de tal manera que con el teorema de Stokes, el teorema de Stokes es el que nos ayuda a convertir un integral de línea, en un integral de superficie, este, mediante el rotacional, podemos escribir a la fase de Berry, justo como este rotacional, están de acuerdo, no ha pasado nada, este, y no estoy haciendo mafufadas, ni cosas locas, porque alguien ya lo había hecho antes, en el caso magnético, o sea, resulta que cuando nosotros metemos un campo magnético, y metemos una partícula cuántica, o sea, con una descripción cuántica, que va por ahí, resulta que la partícula adquiere una fase, y la fase está dada justamente por esto, donde esta cosa es el campo magnético, entonces, pues de ahí sale, solamente que es un resultado generalizado, bueno, lo que probó este señor Berry, esto fue solamente reescribir lo que ya se conocía, y generalizarlo, pero el paso importante, es que a partir de un resultado muy importante, de geometría diferencial, que se llama el teorema de Goss-Bonnett, él dijo que esto era válido, que en cualquier superficie cerrada, al integrar, esta cosa que de hecho, le llama la curvatura de Berry, al integrar la curvatura de Berry, sobre una superficie cerrada, y dividirlo entre dos pi, nos da siempre un entero, eso fue el resultado, wow, este entero, de hecho, después le dijeron, número de Chan, o Kern, no sé cómo se diga, pero es un entero, entonces, uno pensaría, a ver, espérate, a ver, y qué tal si entonces, nosotros combinamos, lo que ya sabemos, de efecto Hall cuántico, hacemos la descripción cuántica, con el hamiltoniano cuántico, con el acoplamiento, con el potencial adecuado, del acoplamiento mínimo, encontramos cuál es el valor esperado, de la conductividad, le metemos como una, como una perturbación, un campo eléctrico, que es el que se está generando, les iba a poner una animación, pero ya no pude, por la computadora, pero se genera un voltaje, porque las partículas, se desvían gracias al campo magnético, entonces, ese voltaje genera un campo eléctrico, lo metemos como perturbación, el sistema, utilizamos teoría de perturbaciones, en primer orden, calculamos cuál es el valor esperado, a la conductividad, y resulta que nos sale esto, no es choro, ya lo hice, si sale, sale esto, entonces, pues justamente de aquí, gracias a la very face, podemos entender, que la conductividad, de Hall, está cuantizada, está cuantizada, en términos de la constante, de estructura fina, eso está interesante, ok, ¿quieren un break? ¿quieren decir preguntas? porque lo que sigue es, pues otra cosa. Bueno, ahorita vamos a tomar un descansar, como de, como de 5, ¿no? como de 5, ¿no? sí, a ver, son 444, nos vemos 450, si alguien tiene dudas, sí, pregúnteme, pregúnteme una vez, ya luego sigue el resto de la chica, va, sí, ¿de dónde nos visitan? listo, ok, bueno, entonces ustedes se preguntarán, a ver, a ver aquí, o sea, todo esto es muy matemático, ¿dónde está la física en medio? ¿dónde está lo aislante? ¿dónde está? ¿qué es lo que está pasando? ok, entonces imaginemos que nosotros movemos nuestro sistema de la placa en dos dimensiones, donde están moviendo un gas de electrones no interactuantes, y lo convertimos en un cilindro, eso tiene todo el sentido del mundo, porque estamos doblando la placa, y lo único que hacemos es, justo para llegar al resultado que habíamos, bueno, que ellos obtienen antes de la conductividad de Hall con la fase de Berry, asumen o suponen que hay condiciones periódicas a la frontera en X, y justamente es lo que está pasando aquí, ¿verdad? o sea, que en X va a ser igual a X más la longitud del cilindro, que es L, entonces, ese sistema es análogo al cilindro, ok, y estamos considerando este cilindro, donde la coordenada, digamos, este cilindro sigue siendo plano, y le estamos, entonces nos podemos quedar con las coordenadas Y, para que describe la altura, y X que describe el borde, bueno, la orilla del cilindro, y tenemos un flujo que atraviesa, este es un cilindro vacío, es una cinta, y tenemos un flujo que lo atraviesa, un flujo que depende del tiempo, entonces el Hamiltoniano que lo describe va a ser esta cosa, es lo que les decía, el acoplamiento mínimo, aquí están, aquí están, así, aquí están las condiciones periódicas a la frontera, porque cuando lo hagan en X, les va a dar no más que una, este, les va a quedar la partícula encerrada, entonces, el momento que les va a quedar en K, X es 2pi H entre N, por NL, ¿están de acuerdo? Y esta cosa solamente va a ser las componentes en Y, este es lo del acoplamiento mínimo, que sale con Py, y este es el potencial que le están metiendo, entonces, no sé si ustedes le vean algo raro aquí, pero pues esto no es más que la ecuación, el Hamiltoniano de un oscilador armónico, cuántico, pero que está trasladado, o sea que el centro, el centro de las trayectorias que les va a causar el campo magnético, va a estar centrado en Y0, pero fíjense que este Y0 está cuantizado, depende de la N, entonces lo que les estoy diciendo aquí, es que los electrones que estén aquí, dentro del cilindro, se van a mover con circulitos cuantizados, alrededor de este centro Y0, ¿sí? Entonces, ah, y lo más importante es que van a estar en términos de, estos fí y fí 0, que son nada más que el flujo, ¿no? O sea, el flujo va a ir cambiando aquí respecto al tiempo, y este va a ser un fí 0 inicial, que vamos a ir moviendo, de hecho, en términos del flujo, del cuánto de flujo, que es h barra entre, ok, pero aquí no habíamos estado considerando las fronteras, aquí solamente consideramos el cilindro, y como, déjenme, aquí, es que aquí adentro ocupan un término en inglés, que no sé cómo traducir en español, entonces lo voy a seguir diciendo, así se llama bulk, como, como el, no sé, el bulto, lo de en medio, no me gusta decirle así, pero como, si estamos considerando que, hagan de cuenta como que el cilindro es muy grande para arriba, y muy grande para abajo, nosotros, todo este hamiltoniano funciona aquí, entonces, aquí, este hamiltoniano nos está diciendo que nuestros electrones se van a mover en circunferencias, dentro del cilindro, dentro del, de la, de la cinta, y, ¿qué pasa en los extremos? Bueno, en los extremos, ¿qué podemos hacer? Pues, las orillas podemos modelarlas como un potencial, ¿no? Que, si este, este cilindro, imagínense que tiene altura W, entonces, este, este potencial lo podemos ver como si en cada esquina, en menos omega, menos W entre 2, y más W entre 2, fuera muy grande, ¿no? Fuera infinito, o sea, porque, pues, justo los electrones no pueden escapar del cilindro, de la cinta, pero, pues, en medio, este, pues, podemos decir que es constante, y de hecho, podemos decir que es cero, ¿no? Ok, entonces, se lo agregamos a nuestro hamiltoniano, ¿y qué va a pasar? Bueno, pues, si queremos nosotros calcular el espectro de ese hamiltoniano, lo que va a pasar es que tenemos que trasladar ese espectro, las energías van a estar trasladadas, este, en factor de la derivada de este potencial, ahorita van a ver, pero antes quería que vieran que aquí, el cambio de, imagínense que aquí nosotros vemos, ah, no, si era acá, perdón, pues, resulta que nosotros vemos que las energías, en términos del, esta es una K, perdón, casi no se ve la gráfica, pero, nosotros vemos que entonces el diagrama energético, estos son los, el diagrama de bandas de nuestro hamiltoniano, en términos de K, este, a pesar de que nosotros, estos podemos considerarlo como que son los que están arriba de esta línea, de esta línea azul, que es la, la, la energía de Fermi, o sea, esa es la energía en la que los, los estados se encuentran, perdón, la energía del nivel más bajo en el que los estados se encuentran, se encuentran con temperatura igual a cero, nosotros vemos que si aún nosotros ponemos la energía de Fermi en, en E igual a cero, tenemos nosotros un cruce, ¿no? Un cruce de energías, que cruzan justamente esa línea, y van, desde aquí nosotros podemos pensar que son estados que están en la parte superior, del, del cilindro, como cerca de la tapa en el top, y estos están en el bottom, ¿no? Como en el fondo del cilindro. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay un cruce de, de esta, esta banda, esta banda de energía, tiene un cruce, o sea, que entonces los, los estados van desde el borde, perdón, desde la tapa hasta el fondo, ¿no? Y desde la, desde el fondo hasta la tapa. Entonces, ahí estamos viendo un comportamiento extraño, un comportamiento extraño, que se da, de hecho, en términos, esto, esto va a ser muy interesante también, y muy importante, que se da, todo se da gracias a la, a que la, bueno, a que estamos metiendo, este, el acoplamiento mínimo, el efecto Hall cuántico, aquí está en su máxima expresión, pero ahora le estamos, ahora le estamos poniendo condiciones a la frontera periódica. Ok. Entonces, eso nos hace que, se den este tipo de estados de borde, o sea, que los electrones fluyan, en el borde de arriba, o en el borde de abajo, y lo más importante va a ser, que va a tener, en este caso, el, el, la cantidad de esta, bueno, va a tener, como hay dos bordes en, en la figura, vamos a tener, dos estados de borde, y uno va a tener, van a tener esta velocidad, es decir, las partículas que se, que las electrones que viajen en la, en la tapa, se van a mover con velocidad, epsilon y entre b, donde este epsilon es, el campo magnético generado por el potencial, este que le metimos aquí, que no es, no es más, no es más que menos el gradiente del potencial, y entonces, arriba en la tapa va a tener, esa velocidad va a ser positiva, y abajo, abajo, en la tapa de abajo, va a ser la velocidad negativa, porque el campo siempre apunta hacia adentro, o sea, lo que el campo nos dice, es que no quiere que los electrones, escapen del material, entonces, la velocidad de los edge states, es opuesta, esos, esos estados de borde, se llaman edge states, y se ven más o menos así, y esto es lo más impresionante, ya desdoblamos el cilindro, se convierte otra vez en una cinta, y resulta que si nosotros doblamos la cinta, los estados de borde, justamente lo que están haciendo, es rodear, rodear el doblez que le hicimos a la cinta, si nosotros la pellizcamos, le ponemos un potencial aquí, los estados ni la van a ver, entonces, el fenómeno que nosotros observamos, es robusto ante las deformaciones de la placa, esto es muy interesante, porque entonces, fíjense, si ustedes lo piensan en términos de conductividad, esto significa que si nosotros aquí tenemos electrones, que vienen y hay una barrera, o hay un defecto de la red, de la placa, no importa lo que pase, los electrones no se van a dispersar, no va a haber una solución que permita que los electrones regresen, porque solamente hay dos soluciones permitidas, la que va en dirección con la flechita azul, que va para allá, y la que va en dirección con la flechita roja, que va para allá, pero no puede haber cruces, o sea, la flechita roja no se puede convertir en la azul, ni la azul en la roja. Entonces, justamente, esto es lo que nos interesa estudiar, este es el tipo de transporte que nos interesa, porque, ¿qué sigue? Porque, lo que aquí vemos es que no hay pérdidas, o sea, el transporte, no hay, normalmente lo que pasa en el transporte es que los electrones chocan, se dispersan, y entonces hay pérdidas, cuando nosotros medimos la eficiencia en el transporte de la energía, o el transporte electrónico, y tenemos muchas deformaciones en el sistema, lo que pasa, por ejemplo, con el aislante de Anderson, es que los electrones se quedan localizados en un lugar, pero vean, aquí lo que estamos viendo es que los electrones, los electrones solamente fluyen por el borde, y en medio no, eso está súper interesante, porque entonces en medio se está comportando el sistema como si fuera un aislante perfecto, y en las orillas se está comportando como si fuera un conductor ideal, porque no hay disipación, esa es la solución para todos los problemas de transporte electrónico en superficies, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, ¿qué pasa? pues si ahora nosotros hablamos sobre aislantes modernos, o aislantes que consideran fenómenos topológicamente triviales y topológicamente no triviales, podemos decir que los topológicamente triviales son explicables mediante una teoría clásica de bandas, y sin invariantes topológicos, o sea, estos son los aislantes que conocíamos de antes, los clásicos, pero los no triviales son, por ejemplo, el aislante de Hall, y otros, ¿no? otros que hay más para allá, yo solamente estudio el aislante de Hall, y eso es bastante interesante, porque, porque de ahí salen muchos resultados interesantes, en particular, ahorita les voy a platicar de qué me estoy dedicando, justamente este señor Haldane, en 1987, pues lo que observó es que todo esto sucede, aún sin que haya un campo magnético neto, eso está súper extraño, porque entonces, él cimentó una red, una red muy particular, que es una red que está conectada mediante hexágonos, el modelo de Haldane, de hecho es muy famoso, actualmente tiene una simetría bastante interesante, y lo que notó es que a pesar, aquí dice, in the absence of an external magnetic field, miden una conductividad de Hall, ¿qué? a ver, entonces, si nos, si nos, si me habían dicho que, que el efecto cuántico, el efecto Hall cuántico, se debía todo a gracias a, a un campo magnético, y aquí tú me estás diciendo que, no importa que no haya un campo magnético externo, de todas maneras, este se va a cuantizar la, la conductividad, pues sí, resulta ser que a este señor, le dieron el premio Nobel hace dos años, es, ¿quién es? es él, le dieron un cuarto del premio Nobel, no importa, es mucho dinero de todas maneras, pero, lo que ellos descubrieron, es que es, lo que él descubrió, es que en realidad, este era un efecto de la topología del material, solamente, y bueno, este Kosterlitz y Zaules, lo que, lo que hicieron fueron, descubrir transiciones de fase, debido a la topología del sistema, y, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? pues es justamente, este tipo de, porque ahora, ahora lo interesante viene en pensar, ok, pero, ¿qué tal si nosotros no queremos transportar luz, y no queremos transportar electrones? Bueno, pues resulta que ahí nos metemos en un gran problema, porque los fotones no, los fotones no reaccionan, o no interactúan con un campo magnético, entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos, tener fenómenos magnéticos, como un efecto Hall cuántico, o un aislante topológico H-States, en, en, con luz? Bueno, pues resulta que nos inspiramos en lo que hizo Haldane, en hacer una red, en hacer una red, que tenga, que recree un campo magnético efectivo para fotones, controlando solamente la fase de la modulación dinámica de la red, entonces, este paper no es de Haldane, este paper es de Shangui Fan, y ellos también cimentaron una red que tiene esta simetría, vean, la red tiene esta simetría, son dos redes interpenetradas, cada una con energías de sitio distintas, entonces, estos no son más que resonadores fotónicos, ahorita les digo que son un resonador fotónico, y está, está descrita por este hamiltoniano, entonces, vemos que este hamiltoniano, es, no es más que tight binding, pero además tiene, tight binding, bueno, pues, tiene el acoplamiento entre vecinos cercanos, esto es lo que significa, no se ve, pero la suma está solamente dada entre vecinos cercanos, de la red, y la red tiene, entre vecinos cercanos, pero de energías diferentes, entonces, la partícula azul solamente se comunica con la roja, y con, bueno, solamente se comunica con partículas rojas, este triangulito que ven aquí entre azules, no está tomado en cuenta en el hamiltoniano, ok, entonces, y luego, ¿qué más? por ejemplo, ah, entonces, armamos ese hamiltoniano, tiene condiciones periódicas, en X, y en Y es finito, bueno, en Y para arriba, y en X para la izquierda es finito, pero en Y para abajo, y en X a la derecha, tiene condiciones de borde periódicas, recuerden que eso es lo importante, que haya condiciones de borde periódicas, y nosotros al meterle una modulación en el acoplamiento, o sea, que nosotros le estamos metiendo una modulación entre qué tanto se comunican unos con otros, como qué tanto los resonadores fotónicos están acoplados, lo estamos variando en el tiempo, y a esa modulación le metemos una fase que depende del sitio, ya sé, suena súper elaborado, pero estos tipos se basaron en el modelo de Haldane, el modelo de Haldane es como, en vez de tener aquí la red básica, es un cuadrado, bueno, el modelo de Haldane tiene un hexágono, y en el hexágono sí hay comunicación entre segundos vecinos de la misma red, y además, la modulación no es periódica, y tampoco tiene una fase, entonces, ellos se inspiraron en este modelo de Haldane, y ahorita lo que encontraron es que también lo que sucede es un efecto análogo a un campo magnético, pero para fotones, pero bueno, antes de eso yo me pregunté, a ver, pero espérate, que es un resonador fotónico, entonces lo estuve buscando hace mucho tiempo, y me encontré una definición muy fea, pero resulta que la primera definición, así lo que, en el top definition, es a term for a person's rank 2, es un, yo no sé por qué lo hicieron así, pero no, no es eso lo que buscamos, ajá, dicen, I'm going to put my quantum harmonizer in your photonic resonator chamber, no, eso no es lo que estamos considerando aquí, lo que nosotros estamos considerando son estructuras fotónicas, que están hechos de cristales fotónicos, que pues, fotónicos que permiten modificar el transporte de la luz, mediante el cambio de índices de refracción, entonces, pues existen resonadores fotónicos en una dimensión, o sea, que solamente varía, como que la, varía el, el coeficiente de, bueno, como de permitividad, que le permite pasar a la luz de uno a otro, el coeficiente de refracción, este, varía en una dimensión, también hay en dos dimensiones, y también hay en tres dimensiones, que varían para todos los, según la complejidad, bueno, nosotros estamos haciendo vibrar estos resonadores, y lo que se obtiene es esto, este es el potencial que les decía, estos son resultados numéricos, y este es el diagrama de bandas, y en el diagrama de bandas, estos, estos que se ven aquí súper amontonados, son los bulk, estos son los estados que viven en el, en el, dentro, como en el, del, del, del conjunto de osciladores, y los que están aquí cruzando, también estos de arriba, también son parte del bulk, y los que están aquí cruzando, son nuestros edge states, entonces, eso está súper bonito, porque fíjense que, si ustedes calculan aquí, este, la, la velocidad que tiene esta cosa, va a tener, es la pendiente de esto, va a tener pendiente, esta positiva y esta negativa, y abajo también, positiva, negativa, justo esos son los edge states, eso es lo que buscamos, y, eso es lo que deberíamos de ver, estos son sus resultados en el paper, vean que aquí ustedes le ponen un, un obstáculo, y lo que hace es rodearlo, y si se preguntan por qué, también podrían pensar que es porque, lo que estamos haciendo al meter un campo magnético, ya sea inducido, o el, o en el efecto Hall clásico, bueno, cuántico, pero con, con campo magnético, lo que se hace es romper, la simetría temporal de la ecuación de Schrodinger, entonces, no permitimos que la solución con, en sí, en sí de menos t exista, esa solución no existe, entonces, lo que está pasando es que cuando nuestro, nuestra función de onda, o nuestra probabilidad de encontrar al, a la excitación, alcanza un borde, pues no puede regresar, porque no existe, no existe esa solución en nuestro Hamiltoniano, entonces, lo único que hace es, seguir, 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 seguir el borde, y es lo que estamos viendo justo aquí, bueno, esa es la expectativa, y la realidad la traía en mi computadora, pero, no la puedo poner, este, pero imagínense que me salió así, solamente en un sistema de 4x4, todavía no lo podemos hacer muy grande, porque, este es un sistema de 21x21, está súper pesado poner solo una computadora así, este, porque hay que resolver como, para el de 4x4, hay que resolver, 16 al cuadrado, ecuaciones diferenciales, parciales, acopladas, entonces, yo no lo hago afortunadamente, pero lo hace la computadora, se pone feo, y, pues para resolver, ya de 5x5, son 625 ecuaciones diferenciales, parciales, acopladas, no es sencillo, es, el de 5 sí, el de 10, el de 11 todavía, pero el de 21, o nosotros queremos hacerlo hecho para 100, para 200, pues ya se necesita un poder de cómputo, más pesado, pero, si les puedo platicar, ver qué es lo que nos imaginamos que va a pasar, nosotros, como, también debo de platicarles, lo que estudiamos nosotros es hacer ruido, es hacer ruido en una red, y ver cómo el ruido ayuda al transporte, por eso mi test se llamó transporte de sentido por ruido, porque entonces, lo que nosotros vemos es cómo el ruido, pues se puede pensar como una perturbación del medio ambiente, por eso es un sistema cuántico abierto, y, bueno, más bien, así modelamos el sistema cuántico abierto con ruido, entonces, si nosotros, nosotros vimos, ¿no?, que la eficiencia del transporte de excitones, es un efecto bastante estudiado, se llama Environment Assisted Quantum Transport, y, pues resulta que para un valor específico de ruido, la eficiencia aumenta como hasta el 100%, y después decae, decae, y si se lo preguntan por qué, es porque, y la eficiencia cae al cero, porque hay demasiado, cuando hay demasiado ruido en el sistema, y eso lo podemos pensar como, como si nosotros estuviéramos, de hecho, así se ve, nosotros estamos llevando el sistema a un régimen clásico, y un régimen clásico, cuando nosotros hacemos una caminata aleatoria alrededor de un, porque nosotros metemos ruido gaussiano, entonces, cuando metemos una caminata aleatoria alrededor de un ruido gaussiano, este, el estado más probable al final de la trayectoria, pues es cero, ¿no?, es donde empezamos, entonces, justamente eso es lo que observamos en nuestro sistema, en nuestro sistema, observamos que cuando le metemos demasiado ruido, la perturbación ya se queda en el estado inicial, donde empezó, pero lo interesante es que, en medio, entre que no hay ruido y en el mucho ruido, en ese número de en medio, lo que observamos, es que el ruido ayuda a que el transporte suceda, y eso lo hicimos en una red de exitones, pero ahora queremos hacerlo en una red fotónica, y lo que queremos nosotros es perturbar, meterle ruido a los estados de borde, y ver tal vez, que estos estados de borde se van más hacia los edge states, o al revés, meterle a los edge states, y ver que tal vez los edge states jalan, bueno, sí, estados que vienen, que están en el bulk, y los traen a la banda de conductividad, y posteriormente a eso, como les decía Mariana, lo que a mí me interesa, pues es medir correlaciones cuánticas ahí, entonces, lo que queremos observar es no meterle una perturbación, bueno, más bien, no meterle una partícula, sino dos partículas, dos fotones entrelazados, por ejemplo, y ver cómo se mantiene el entrelazamiento, entre un edge state, y un estado que está en el bulk, o dos edge states, o dos estados del bulk, y luego meterle ruido, y ver qué pasa, bueno, eso es lo que estamos tratando de investigar, y eso es todo, ¿tienen preguntas? ¿cómo imaginas una red de fotones? no, es que, no, es que no es, estos no son fotones, sino son osciladores, que perturban a los fotones, entonces, ¿tienen una red como si la red acoplada? sí, es de cuenta que son, son de hecho, son cristales fotónicos acoplados, que están vibrando, en este caso, están vibrando periódicamente, y ahí le metemos luz, y vemos qué pasa en el transporte de la luz, ¿y el transporte también lo que se propaga sobre el borde, y eso lo asocia con el transporte de los estados de borde del aislante topológico? sí, esto es un, los estados de borde suceden en, es como la firma de un aislante topológico, ¿pero cómo prueban que estos también tienen protección topológica? porque de ahí viene, o sea, la teoría viene de, este tipo de, hamiltonianos, que están inspirados en el de Haldane, tienen protección topológica, ¿podrían interesar que el de man el aislante topológico de la floqueta? sí, este es uno de esos, ¿de parte de un aislante periódico, después de una oscilación periódica, puede modular, y es un aislante topológico? es este, sí, justo este es un floqueta, en su lector, sí, sí, totalmente, porque aquí tiene la oscilación periódica, sí, sí, es ese, eh, una cosa que nosotros queremos hacerlo experimentalmente, y de hecho no con, no con resonadores fotónicos, porque como saben, los cristales fotónicos son bastante caros, entonces, pues para, para disminuir precios, y necesitamos muchísimo, o sea, necesitamos una red como de 100, lo que nosotros estamos haciendo son guías de onda, son guías de onda acopladas, entonces ahí es un poco difícil, este, variar periódicamente la modulación, entonces por eso lo queremos hacer con el modelo de Haldane, donde no hay, donde no hay modulación periódica, solamente hay esta simetría hexágona. Por ejemplo, las nubecitas que tiene pintada, de alguna medida de que tan profundo se traslada a un estado de orden, parecería que no es tan superficial como una delante topológico, sino tiene, ¿cuál es una longitud de penetración o algo así? Bueno, esta cosa solamente está, es una placa plana, sí, si no, o sea, no tiene fondo, no tiene volumen. Pero hacia el centro. Ah, hacia el centro. ¿Hacia el centro? Ajá, hacia el centro, sí, sí, esta es una probabilidad de, 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 sí, es la probabilidad de que el, de que el fotón se encuentre en algún lugar de estos, sí. Sí, sí, aquí vemos que, que sí hay pérdidas, ¿no? Pero bueno, pues no, no hay nada en el bulk, eso es lo que nos interesa. De nada. Ok. ¿Por qué quieren hacerlo con fotones? ¿Por qué queremos hacerlo con fotones? Ay. Primero porque nos gusta, pero después, ah, pues es porque queremos hacer fotónica, o sea, queremos hacer el transporte de información, claro, sí, queremos hacer transporte de información, este, con fotones, ¿no? Que, 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 pues es rapidísima, y aparte estamos viendo aquí que, pues justo ya no va a haber pérdidas. Y entonces, eso nos interesa. Ah, por ejemplo, ¿no? Uno, una de las cosas importantes es que nosotros no lo vamos a hacer, pero, pues a la industria le interesa hacer como placas fotovoltaicas muy eficientes. Este es un ejemplo de una placa fotovoltaica de 100% de eficiencia. Las de ahora son 30. Entonces, este tipo de sistemas, este tipo de aislantes topológicos, nos ayudaría a hacer captación de luz a una eficiencia enorme, ¿no? ¿Qué tipo de qué? Ah, es, no, es la ecuación de Schrödinger, para la matriz de densidad, de hecho, es la ecuación de Schrödinger para la matriz de densidad. Sí, sí, eso es lo que, y para meterle ruido, este, lo que hacemos es la ecuación estocástica de Schrödinger. Nada más es meterle ruido, hacer muchas repeticiones y calcular los promedios. Sí, porque es más rápido que calcular, este, o sea, es más rápido calcular ecuaciones para los, para las probabilidades que para la matriz de densidad completa que tiene a las coherencias, fuera de la diagonal. Es decir, lo único que necesitamos hasta ahora para calcular transporte es eso, pero eventualmente sí nos van a importar las coherencias porque queremos ver entrelazamiento. y ya, sí, bueno, pues muchas gracias por venir. Me dijo Mariana que se tuvo que ir, pero que vengan a los otros dos, que muchas gracias por venir, que, que más, que, que les vaya muy bien y que, y ya, y eso era todo. Entonces, ah, porque ya se tuvo que ir y ya, hay que entregar esto, pero ya, eso ya es todo. Bueno, gracias chicos.